¿Cómo le está yendo el video? No, no tan bien. De hecho, el video es tan popular que posiblemente viejas de 30 a 40 años están diciendo de que no es lo suficientemente educativo para sus niños. Bueno, solamente queda hacer un último recurso. Soltar a las espantaviejas. Pero señor, estas personas son dementes. Entonces, su cringe es tan potente que el nivel de espantaviejas es superior a un nivel jamás nunca visto antes. Y muchos testigos y personas que sufrieron aquel acoso afirman que el nivel de estos sujetos es tan potente que si los pusieran en una marcha feminista podrían hacer de que ellas se vuelvan a favor de patriarcado. ¡Que se corran hasta que no quede ninguna vieja! ¡Ay no! ¡Ya valimos vértebra!